Ponte cómodo porque hoy vamos a preparar estas riquísimas patitas de pollo guisaditas al estilo dominicano Prepara tu cafecito porque vamos a hacer esta receta de hoy de una forma diferente Bienvenidos a nuestro canal, si son nuevos por aquí y les gustan lo que ven No sean cacoduros, suscríbase y activen las notificaciones En el día de hoy vamos a hacer unas ricas patitas guisadas de pollo Pero mis coquineros lo vamos a hacer de una forma súper diferente Porque voy a estar integrando algunos segmentos nuevos al canal y este es uno de ellos Por aquí yo tengo este bañito de patitas de pollo Y miren lo caro que está señores, 6 dólares con 7 centavos Este paquetito de patitas de pollo Que yo no sé después que dijo una revista por ahí que esto sirve para el colágeno A todo el mundo le ha cogido ahora con comprar patitas de pollo Eso sirvió para el colágeno siempre Y ahora es que está de moda comer patitas de pollo Le voy a quitar las, miren esto, miren esto Me le quitaron el tallo de aquí atrás A esa patita, unos huesitos que son tan buenos Le voy a estar quitando las uñitas a todas las patitas Mientras le voy diciendo de que se van a tratar estos videos dando machete gilé Es un nuevo segmento en el que vamos a ir interactuando Y vamos a tratar algún tema positivo Porque mis chupi chupis es de verdad que ya estamos saturados De malas noticias, de politiquería De tanta farándula y de tantas cosas deprimentes Así que yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios Cuando terminen de escuchar esta historia Qué les parece y a qué reflexión los lleva Así que este es el primer video de dando machete gilé Y dándole machete gilé a estas patitas Vamos a comenzar con el puentecito del día de hoy Pues resulta mis queridísimos cuquineros Que les voy a hacer la historia de Latif No sin antes recordarles que las cantidades y los ingredientes Como siempre se las dejo en la cajita de information Sigo aquí quitando uñas y comienzo a contarles Resulta que Latif era un pordiosero Que vivía en un pueblo muy lejano Cada noche Latif dormía en una casa diferente Una casa que las personas del pueblo le iban dando asilo Bueno, pues cada día Latif se sentaba al pie de un árbol diferente Ahí extendía la mano y con su mirada perdida entre sus pensamientos Vivía de limosna y comía de lo que sobraba O lo que le dejaban algunas personas que pasaban por su lado Aún así era considerado en el pueblo como una persona muy sabia No porque era muy inteligente Sino por todas las experiencias y las cosas que había vivido Por aquí yo tengo ya mis patitas que le quite todas las uñas Y las voy a ir lavando en lo que seguimos con el puentecillo Bueno, pues resulta que en el pueblo había un rey Y este rey había oído hablar de Latif Y quiso presentársele a Latif Con su altanería como le corresponde, ¿verdad? Siendo rey al fin, ¿verdad? Y le dice el rey a Latif Si me contestas una pregunta te voy a dar una moneda de oro Sí, sí, le cambié la voz para yo sentirme que estoy hablando con otras gentes en la historia Bueno, seguimos Pues resulta que Latif lo miró así como que despectivamente Y le dijo Puedes quedarte con tu moneda ¿Para qué la querría yo? ¿Cuál es tu pregunta? El rey, al ver la actitud de Latif Se sintió súper ofendido Así que en vez de hacerle una pregunta banal, común y corriente Quiso hacerle una pregunta de algo que tenía angustiándole varios días Aquí estoy lavando las patitas con limón Porque es mejor lavar las patitas o con limón O con agrio de naranja o vinagre Para que se le vaya todo el marisquito a pollo Seguimos con la historia Bueno, entonces el rey tenía un problema de recursos y bienes Que los analistas que él tenía no le habían podido resolver Y quiso hacerle entonces la pregunta a Latif Latif le contestó justamente lo que el rey quería saber Y el rey le dejó la moneda a sus pies y siguió recorriendo el pueblo Y dándole mente a la actitud de Latif y a todo lo que había sucedido Al otro día el rey volvió al mercado Pero ya no iba con esa actitud arrogante y caminando entre los mercaderes Sino que fue directamente al pie del árbol donde Latif estaba descansando El rey volvía una y otra vez a hacerle preguntas a Latif Y él contestando sabiamente cada una de ellas Por aquí se me quedó una patita con las uñas Así que la voy a tener que limpiar para poder seguir lavando este pollo Bueno, entonces el rey estaba totalmente sorprendido con las respuestas de Latif Así que humildemente y bajando a la guardia Se quitó su sandalia y se sentó junto al vagamundo Latif, te necesito Estoy agobiado por las decisiones que como rey debo tomar No quiero perjudicar a mi pueblo ni tampoco ser un mal soberano Te pido que vengas a mi palacio y seas mi asesor Te prometo que no te faltará nada Serás muy respetado y podrás partir cuando lo desees Por compasión, por sorpresa o por caridad Resulta que Latif aceptó la propuesta del rey Esa misma tarde Latif fue recibido en el palacio Y lo llevaron a un lujoso cuarto Estaba a pocos metros de la habitación real En su habitación Latif tenía una gran tina llena de esencias aromáticas Y la tina llena de agüita tibia Al transcurrir de los días Las consultas de rey se iban haciendo más y más habituales Tanto en la mañana como en el atardecer No tomaba ningún tipo de decisión sin antes consultarlo Con su nuevo asesor Inclusive le hacía consultas de su propia vida O de sus problemas espirituales Latif siempre contestándole con claridad Y con precisión a cada una de sus preguntas Convirtiéndose en el preferido del rey Entre todos los asesores Al cabo de tres meses ya el rey no hacía nada Sin consultarlo primero con Latif Como ustedes comprenderán Esto levantó el celo entre los demás asesores del rey Ya que veían al mendigo como una amenaza Aquí estoy sazonando mis paticas Con este sazón líquido que hicimos Con cosas naturales Con ingredientes naturales Que fue el video anterior Así que si no lo han visto Se lo voy a dejar al final de este video Para que ustedes vean Como preparamos estos riquísimos sazones O sofritos naturales al estilo dominicano Bueno y como en todos lados Siempre hay chimografía Todos los asesores del rey Quisieron tener una audiencia con él Y le dijeron al rey Latif al que llamas tu amigo Está intentando deslocarte No puede ser Dijo el rey No lo creo Puedes confirmarlo con tus propias ojos Dijeron todos los chimógrafos Todas las tardes a eso de las 5 Latif se escabulle del palacio Y se va al al azul Y en un cuarto oscuro Se reúnen no sabemos con quien Una de esas tardes Le hemos preguntado para donde va Y nos contestó con evasivas Esa actitud terminó de alertarnos Sobre su conspiración El rey se sintió muy defraudado Y tenía que confirmar Todas esas informaciones Así que esa tarde A las 5 Esperó escondido Detrás del recodo De una escalera Y desde ahí Vio como efectivamente Latif Llegaba al pie De la puerta Miraba hacia los lados Y con una llave Que tenía colgada En el cuello Abría la puerta Y entraba En ese cuarto oscuro ¿Lo viste? Gritaron los cortesanos Seguido de su guardia El rey tocó la puerta ¿Quién es? Dijo Latif Soy yo El rey Ábreme la puerta Latif abrió la puerta Y no había nadie Solamente él No había ninguna puerta Ninguna ventana No había ningún mueble Donde pudiera esconder A cualquier persona Ni tampoco había Ningún pasadizo secreto Solamente vio en el piso Un viejo plato de madera En una esquina Una vara Y colgando del techo Una vieja túnica ¿Estás conspirando Contra mí Latif? Preguntó el rey ¿Cómo se te ocurre Majestad? Contestó Latif De ninguna forma ¿Por qué lo haría? Todas las tardes Vienes a este cuchitrín A escondidas ¿Qué es lo que buscas Si no te ves con nadie? Latif sonrió Y se dirigió Hacia la túnica Que colgaba En el techo La acarició Y le respondió Al rey Hace seis meses Cuando llegué Solamente tenía Esta túnica Este plato Y esa vara Ahora me siento Tan cómoda En esta ropa Que he visto Y es tan cómoda La cama Donde duermo Es tan halagador Es tan halagador el respeto Que me das Que vengo cada día Para estar seguro De no olvidarme Quién soy Y de dónde vine Así es Mis queridísimos Cuchineros Que siempre debemos Recordar De dónde venimos Y quiénes somos No llenarnos De prepotencias Ni banalidades Por un cargo Que tengamos Porque siempre Recuerden Que podemos Regresar Al mismo Lugar De dónde Salimos Yo espero Que les haya gustado Esta fascinante Historia Y que la pongan En práctica Déjenme En los comentarios Que ustedes piensan Sobre esta reflexión De esta historia Interesantísima De la TIF Con muchísimo Pedacitos De cebolla Por dónde cortar Porque esta historia Nos pega A muchos Aquí yo tengo Esta cebolla Que es con la que Yo voy a guisar Nuestras patitas Tengo ají Comanela Y tengo por aquí Tomate También le voy a estar Poniendo cilantro O recao Pero ustedes Lo pueden hacer Con los ingredientes Que ustedes prefieran Yo se lo voy a estar Echando aquí A mi carnita O mejor dicho A mis patitas Y la voy a dejar Reposar por alrededor De 20 minutos Antes de cocinarla En esta preparación Yo no voy a estar Utilizando nada De salsa O pasta de tomate Sino que voy a dejar Que coja el color De la paila Y así es como La vamos a guisar Si ustedes desean Le pueden poner Su toquecito De tomate O salsa Le voy a poner aquí A este chin De aceite Le voy a poner Media cucharada De azúcar Puede ser morena O rubia Como le dicen Yo solamente tenía blanca La dejé Miren que se dore un poquito No la dejen quemar Porque entonces Se les va a poner Amargo Este mini caramelo Tampoco le echen Un viaje de azúcar Para que no le quede La carne dulce Vamos a ir echando Nuestra carne O la patita En su defecto Para que esto Vaya cogiendo Un colorcito Acalamelado Súper monumentoso Ya ustedes Lo que me siguen Hace mucho Saben que yo hablo Demasiado Si no les gusta Que le hablen Mucha plepla Pueden pasar A mi otro canal Elis Channel TV Donde yo allá Hablo menos Y trato Otro tipos De temas Por aquí Miren ya Como mis patitas Van cogiendo Ese color Súper apoteósico Estaba chequeando En el canal Y me di cuenta Que yo no tengo Patita Ni equipaje Como decimos Los dominicanos Le decimos Equipaje A la patita Las alas La asadura De pollo Y esas cositas Que no se venden Junto con las pechugas Ni ese tipo De piezas de pollo Así que yo no tenía Equipaje Y por eso Me animé A hacerles Estas riquísimas recetas Además que estábamos Antojaditos De unas riquísimas Patitas Que esto Ustedes lo pueden acompañar Con aro con habichuela Lo pueden acompañar Con yuca Con papa Con plátano Yo lo voy a hacer Con unos tostoncitos Riquísimos Esto le van a ir echando Así Poquitico de agua Por los lados Y la van a dejar Que vaya Así sofriendo Y cocinándose A fuego Medio Hasta que esto Este un poquito Blandito No se ablanda mucho Porque las patitas Son como cartílago Y ese tipo de cosas Pero Estas patitas Quedan De re chupetín Si usted se sienta A ver película Comiendo patitas Miren Se le va a ir el tiempo Sin saber como A la primogénita A la primogénita y a Godofredín Les encantan Las patitas Después que ya tienen Colores Estas tienen alrededor Ya de 15 minutos Cocinándose Entonces le voy a echar El escabeche Y lo voy a dejar Cocinar por 15 minuticos Más Para que bote Todo el gusto De esos vegetales Que les estamos poniendo En este momento Si ustedes quisieran Le pueden poner La salsa O pasta de tomate Yo la voy a hacer Así Simplemente Con el color De la paila Ya ustedes saben Que si son nuevos Por aquí Y andan curoseando Por el canal No sean cacoduros Suscríbanse Denle like Denle a la campanita De notification Para que la reciban Cada vez que yo suba Un video Y como siempre Déjenme sus comentarios Que a mi me encanta Leerlos Y darle su reguero De corazoncito Miren que caldito Que tiene abajo Y ahora yo lo voy a servir En este plato Con unos tostoncitos Que hice Súper rico Le voy a poner Una ramita De cilantro O recao Para que quede Bonitoso Para la foto Y se vea Más Elegantoso Y apetitoso No se vayan Que le voy a dejar El link De un videito Más Está súper monumentoso Así que Provechito Chaito pues 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 Chaito pues